¡Pero, perro, perro, perro represento! ¡No hay pan para tanto chorizo! ¡Pero, perro, perro, perro represento! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, 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 perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, perro, perro, perro! ¡Pero, 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 perro! y salen por abajo, gracias a Dios